Todos los actos en los cuales vemos el celeste y blanco indudablemente que nos emocionan y ver no sólo a las distintas reparticiones de las fuerzas de seguridad sino también a los chicos no deja de ser un acto de renovación año a año, ¿no? Y uno recuerda en ese momento cuando uno también juró y hizo la promesa a la bandera. ¿Qué sintió en ese momento? Y verdaderamente un hecho histórico, a uno lo marca, recuerda hasta a los compañeros y recuerda ese momento como un momento no sólo muy grato sino el compromiso hacia lo que es nada más y nada menos nuestra patria y todo lo que ella diariamente nos regale y todo lo que por ella debemos hacer todos los días. Muy contentos, imagínate acá en el departamento belgrano que tenemos uno de los mástiles más altos de la Argentina. Esto es muy sentido a nosotros, esto se realizó en la primera gestión de Alberto Rodríguez A. Realmente es un homenaje que el gobernador hizo a todo el departamento belgrano y también a toda la provincia de San Luis y a este prócer como es Manuel Belgrano, el creador de nuestra bandera. Y bueno, y con la alegría de que los chicos durante todo el tiempo atrás se han estado de cuarto grado de las escuelitas de Belgrano y de las escuelitas también de Ayacucho preparándose como todos los niños de la provincia con la emoción, los docentes, los padres, que significa vamos a prometer la bandera. Y bueno, y esto es hacer tradición, esto es puntanidad, el sentido de pertenencia, que los chicos tengan ese sentido y ese principio de respeto, de igualdad, de solidaridad y de unión ante una bandera como es la celeste y blanca.